¿Qué tal mis amigos? Joel Alberto Sánchez, a.k.a. Joel Insuperable, con ustedes en esta tarde, día, noche, como ustedes lo quieran correr, porque imagínense, no se sabe a qué hora usted va a ver esto. Estamos aquí en el espacio creativo, señores, vamos a responder algunas preguntas, vamos a tener un pequeño conversatorio, así que manténganse ahí y vamos a gozarnos esto. Joel nace en Patterson, New Jersey, mi padre dominicano, mi mamá dominicana, después de los tres años, o sea, nos mudamos para Santo Domingo, y allá fue que yo hice toda mi vida, 23 años viviendo en San Francisco de Macorís. Yo tuve una niña bonita, mucho cocotazo, mal estudiante, muchacho, no era necio, yo no era molestoso, yo era un muchacho tranquilo, me gustaba jugar mucho, siempre me ha gustado dormir, jugaba pelota también, duró un tiempo jugando pelota ya, y a medida que fui creciendo, me fue gustando la música, o sea, siempre tenía la música en la sangre, pero en ese momento, entre los 13 años, más o menos por ahí, me puse que quería jugar pelota, era, pero siempre, siempre con la música por dentro, tambora, güira, esos fueron los primeros instrumentos que toqué, ya de adelante, entonces, pasé a lo que fue el piano, y aquí estamos tirando la batalla. ¿Cómo les fue las relaciones con los padres de crianza? Súper, mis padres, wow, no sabría en qué monumento ponértelo, porque para mí son los mejores padres del mundo, una educación excelente, una formación siempre, respeto, humildad, mis estudios, aunque yo era mal estudiante, pero me daban mi cocotazo para que yo fuera a coger clase, pero mis padres, el final, los amo, los dos. Mi papá me muestra algunos videos, de cuando yo apenas lo que tenía eran meses, que había un pianito en la casa, y yo iba con la manita así, pa, 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 y le daba, y yo digo que ya desde ese momento, ya, a mí me empezó a gustar la música, mi papá, no tengo, bueno, tengo un tío que toca hacer una guitarra, pero no me crié con él, ni lo conocía, viví en Miami, ya después de como los 18 años fue que lo conocí, que por cierto, fue quien me enseñó los tonos y las notas musicales, que le agradezco un montón, pero en mi familia el único que brigaba con algo de música era mi papá, y era con una sola mano, tocaba piano y tocaba un poco de guitarra, y siempre me tocaba, y siempre era cantándome, y así, yo digo que desde el inicio, yo tengo la música en la sangre. ¿Cuáles son los instrumentos que tú sabes tocar? Dentro de los instrumentos yo sé tocar, bueno, el donde yo más rompo es en el piano, pero yo sé tocar tambora, que fue el primer instrumento que yo toqué, sé tocar guira, también ese fue el segundo instrumento, sé un poquito de bajo, sé un poco, bueno, duré un tiempo tocando batería eléctrica con llueve, o sea, yo, en cuanto a lo que tiene que ver con la percusión, y principal el piano. Mi papá siempre bregando con lo que tenía que ver con la educación, a mi hermana era que le gustaba estudiar música, agarraba la partitura, sabía leer, yo iba a Bellas Artes, pero yo lo que iba era no acoger la práctica, si no, yo me iba directamente a donde estaban los pianos, y yo agarraba ese piano y empezaba a tocar, 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 y llegó un punto que me sacaron de Bellas Artes porque había un concierto, y yo me aprendí de oído lo que se iba a hacer en el concierto, y me sacaron de allá porque ellos decían que yo iba como a dañarle la mente a los demás estudiantes, que quizá iban con el deseo de aprender de notas musicales, y como ellos me venían tocando, decían, pero ¿cómo es que él toca si todavía no sabe leer ni nada? Y por eso me sacaron de allá, pero ya de ahí en adelante fue que yo empecé a escuchar el piano, recuerdo que me gustaba caerle mucho atrás a la mayoría de los temas de Toño Rosario, yo le caí atrás siempre, y por ahí fue que se desató esto. Bueno, cuando yo agarré mi primer instrumento bajo la tambora, recuerdo que mi papá tenía una bocina grandísima, y en ese momento salían todos los temas de Anthony Santos, siempre una cinta, siempre Raulín, siempre Luis Vaga, pero el artista que yo, de que yo he escuchado esa guitarra, podía ser a la hora que fuera, yo podía estar ya de noche acostado, y si prendían un radio, yo iba para afuera, es el Mayimbe Anthony Santos, ese señor para mí ha sido una inspiración, que de hecho tengo una voz, más o menos lo puedo imitar un poco, y por ahí fue siempre el camino, Anthony Santos, Anthony Santos, y hasta el sol de oro ese, el Mayimbe. Aquí está su Mayimbe, el único, y mientras yo respire, que nadie aspire. Mire, yo nunca decidí tocar, nunca decidí tocar, yo era una persona tímida, que yo nada más tocaba en mi casa, y si me sacaban de ahí, yo estaba, era nerviosísimo, pero siempre tengo que mencionarlo, porque fue el apoyador, el responsable de que yo esté en la calle ahora mismo, buscando, es mi papá, él andaba con el piano siempre, en el baúl del carro, y ese señor no podía ver un grupo de bachata, o de lo que fuera, que estuviera en una tarima, sin un piano, que él no fuera y hablara, para que me subieran a mí a tocar, él aportaba a mí, porque yo nunca había ensayado con ningún grupo de eso, no tenía el conocimiento de cómo ellos se manejaban, ni nada, él me subía para tarima, y a tocar se ha dicho, ya de ahí en adelante, la gente empezó a conocerme, te estoy hablando de 13, 14 años más o menos, por ahí, a los 14 o 15 más o menos, ya yo estaba encaramado en una tarima, no me pagaban, él no dejaba que me pagaran, porque él decía, si le pagan, le va a botar el dinero y va a dejarlo el estudio, y siempre me mantuvo ahí, tocando, tocando, incluso yo llegué a tocar con Memín, en Santiago, tocábamos los domingos en Puerta del Sol, recuerdo, y él no dejaba que me pagaran, él le decía, no, no, que no le pague, que si le pagan, mira, le va a botar el dinero y se va a ir por ahí, ya de ahí en adelante, ya, como te digo, los grupos empezaron a conocerme, ya yo estaba tocando en agrupaciones, free, pero estábamos tocando, ya profesionalmente, yo llevo alrededor de 16, 17 años más o menos, fue para que yo empecé temprano, no que yo soy viejo, ¿no? A mí me gusta escuchar mucho baladas, boleros, sin banderas, me gusta la música vieja, vieja, porque en mi casa siempre se escuchaba mucho, mucha música diferente, o sea, no solamente era de que bachata y merengue, ya se escuchaba música, los panchos, los tríos, toda esa música así vieja, vieja, a mí me encanta, y quizás por eso, yo tengo tanto conocimiento, los que saben del show que yo hacía, con el piano solo, que la gente decía, ¿cómo que tú te sabes tanta música así vieja, vieja? Y yo creo que crecí escuchando toda esa música con mi papá, y como que cuando uno quiere estar como relax, eso es lo que uno pone. Bueno, si nos vamos para la bachata, yo tengo que escuchar al chaval de la bachata, tengo que escuchar a Raulín, Luis Vargas, Anthony Santos, bueno, a mí me gustan todos los bachateros, yo no tengo que decir que hay un bachatero, que no tengo una bachata que sea buena, si vamos al merengue, dentro de los artistas, te voy a hablar de los de bachata, que hacen merengue, tengo que mencionar a Anthony, y Luis también, que fueron de los que más conectaron con merengue, ya si es para merengue típico, el favorito mío, pero no me sientan mal, pero el favorito mío fue Giovanni Polanco, pero cuando estaba Caimán, Richard, Blachi y Caché, esa temporada era mi favorito, sigue siendo mi favorito, pero esa temporada era la que más me gustaba. Yo era pianista de un bachatero en San Francisco de Macoría, el cual si ves de entrevista le mando todos los saludos, yo le digo a mi papá, Wellington Toribio, duré un tiempo bien con él tocando, yo hacía coro con él, y yo decía, pero si yo hago coro, quizá yo puedo cantar, pero no es fresco, cuando nada, un día amanece ese señor, que no puede ni abrir la boca con una gripe, y ronco, y teníamos una patronal en Salcedo, había que tirar para adelante, lo único que podía pararse ahí adelante, y cantar todos esos temas de él igualito, era yo, yo subí esa tarima, y me la comí con yuca, y gracias a Wellington por la oportunidad, Wellington se fue para Nueva York, pero, o sea, vino para acá, nosotros dos vivíamos todos allá en Santo Domingo, él arrancó para acá, y bueno, pues los músicos quedaron solos, yo quedé solo, digo yo, pues vamos a armar un grupo aquí, porque en lo que el hombre viene, vamos a picar, o así mismo fue, armamos la agrupación, el grupo se llamaba Joel y los individuos del mambo, imagínense una cosa así, eso era demasiada letra para un flyer, eso no había, había que poner un cruzacallera, para poder poner eso, qué pasa, que un día estábamos con Tito Swing, íbamos, teníamos una fiesta con Tito Swing, y cuando yo le mandé el nombre, para que pusieran el flyer, la fiesta no la querían hacer, porque ellos decían que el flyer iba a ser, allá se hacían sacos en ese tiempo, bueno, todavía lo hacen, no cabían, los dos nombres no cabían, entonces, el nombre de Tito Swing, que era la tinta que estaba pegada, había que ponerlo grande, pero y cómo lo ponían grande, si yo tenía ya la mitad del saco, entonces, nada de ahí, el grupo siguió fluyendo, nosotros tocábamos mucho, gracias a Dios, nosotros empezamos desde el jueves, y siempre tocábamos jueves, teníamos un fijo los viernes, los sábados también, siempre mucha fiesta, y los domingos teníamos un fijo en agua, que ese fijo duró cinco años, todos los domingos, que es un dato muy importante, para algunas personas, que en ese tiempo no había redes sociales, y quizás creen que yo salí de aquí, y fue que yo salí así, por el estilo, no, ya yo llevo un tiempo sabroso, cogiendo mi lucha, la agrupación allá duró como, aproximadamente como seis años, más o menos, hubo un señor, yo cuando terminaba el show, yo agarraba y tocaba todo el instrumento, en la tarima, ya cuando nos íbamos, y dice un hombre, un compadre, hasta el compadre quedamos los últimos, me dice, oiganme, ese nombre suyo, eso hay que quitárselo, ese nombre está demasiado largo, como que no le va, el grupo tiene que llamarse, Joel Insuperable, hasta la fecha, Joel Insuperable, pero las cosas estaban muy difíciles allá, nunca, nunca pude tener un empresario, bueno, apareció un empresario, y ese hombre dijo, vaya, lleva a la oficina, que ese hombre se le va a dar de todo, y lo vamos a poner donde tiene que estar, el papá mío me dijo que no, que hasta que yo no terminara la universidad, yo no iba para ningún lado, me apareció una gira, con Kiko Rodríguez, eso fue en el 2012 o 13, algo así más o menos, yo cogí mi gira, porque necesitábamos un solarito, arranco para acá, vi cómo estaba el movimiento, aquí conocí a Rodolfito, conocí a Diablito, lo veía, que ellos estaban, era que eso, que no paraban, era de tanto tocar, y decía, pero si yo vengo para acá, cuando viene a ver, me pongo así mismo, y toco mucho, bueno, el caso es que, terminó la gira, fui para Santo Domingo, cumplí con los compromisos, que tenía allá, duré un año más, allá, y no hubo manera, di todos los viajes, que había que dar para la capital, detrás de un empresario, en ese momento, Michael Miguel y Bebeto, me mandaron a buscar, que ellos querían hacer, un proyecto de bachata, y sexé, el manager de Alajaza, pues le recomendó, a este loco, cuando cojo para allá, en ese tiempo, era que Michael Miguel y Bebeto, se estaban desapartando, y ahí quedé yo, en el medio del mar, entonces, ya no hubo de otra, que, pues coger un avión, y arrancar para acá, a ver, que pasaba de este lado, llegué, apareció un inglés, nadie conoce el loco, aquí, nadie llama, ya yo llevo una semana, que no he tocado, tengo unos chelitos, todavía de la gira de Kiko, los tengo clavados ahí, pues tengo que comprar un vuelo, para volver para atrás, porque nada, imagínate, bueno, pues ya, imagínate, toqué con el cuco de la bachata, varias veces, pero eso era un lío, porque imagínate, yo viviendo en Parison, sin un carro, tenía que coger el transporte, se me iba un dinerito, en la guagua, era, era un trote terrible, el caso era que el cuco me daba a mí, como 80 dólares, yo llegaba a la casa con 40, porque me comía, cenaba, mal transporte, yo llegaba con 40 dólares a la casa, y ahí decidí entonces, mudarme a Manhattan, ahí ya la cosa se suavizó, un chismado, ya yo cogí un taxi, y llegaba a donde sea, pero seguía, era picando con los grupitos, picando, picando, hasta que llegó un momento, que la situación se me estaba juntando, quizás, que te digo, está pasando hambre en un momento, y uno desesperado, que no encontraba donde coger, y ahí ya, los chelitos que teníamos de la gira de Kiko, yo dije, llamo a Rodolfito, yo a Rodolfito, voy a comprar un vuelo, y me voy, porque lamentablemente, no pudimos hacer nada aquí, y me dice, loco, espérate, viene Elvis Martínez, y viene Frank Reyes, y era el pianista de los dos, o sea, cubriendo gira aquí, pero vinieron juntos, en la misma fecha, y él me dijo, vete con Elvis, que yo me voy a ir con Frank, para que tú te ganes eso, y así, te conozcan más, señores, lo después que yo toqué con Elvis, yo no he parado de tocar jamás, en la vida aquí, porque eso fue una vitrina, todo el mundo me conoció, y este muchacho, y al ser el repertorio de Elvis Martínez, así, montado, como está todo de abajo, se le hace difícil, hasta algunos pianistas, que buscaban, yo lo monté de una vez, metí mano ahí, hasta el sol de hoy, no hemos dejado de tocar, gracias a Dios, gracias al talento, y gracias a Rodolfito, que me puso a picar, se va Elvis, y me embarco, en una gira para Panamá, de un mes, que eso fue, catatrófico, imagínense, yo en Panamá, a mí me llevaron a hacer, un homenaje a Zacarías Ferreira, y nada, nosotros fuimos, y estábamos allá, se picó, algo ahí, pero, o sea, nada que ver, nada que ver, nada, entonces ahí, arranqué para atrás, ya cuando yo llegué, cubrí, una cuanta semana, con el chaval de la bachata, cubrí con Frank Reyes, entonces ahí, sí, oficialmente, paso a, espérate, me faltó Querubanda, también toqué con Querubanda, estoy mencionando, lo que fueron rápido, ahí, en ese transcurso, Querubanda, también, Mafia, Mafia hizo un grupo, se llamaba, la República Urbana, exactamente, y el República Urbana, yo estaba en esa agrupación, también, cuando pasa lo de Mafia, ahí yo entro, entonces, a lo que es, Joe Everas, hice una semana, como pianista, y ya de ahí en adelante, la gira seguía en Europa, ya, yo pasé a ser parte, entonces, como, tocando batería eléctrica, ahí duré, como, seis meses, dándole fuetazo, a una batería eléctrica, pero bien, yo me comía eso, y él lo corre, yo era la voz de arriba, la voz alta, yo, encantado, yo creo que uno de los mejores jefes, que yo tuve, en lo que fue, mi vida de pica longa, fue el maestro Joe Evera, que lo quiero muchísimo, un fuerte abrazo, y saludos para él, y ahí duré, un tiempecito, duré como, seis meses, seis o siete meses, más o menos, por ahí, ya se va, Joe Evera, o sea, no se va, no, él quería que yo siguiera con él, pero, ya él se iba a Santo Domingo, y ahí no me cuadraba, mucho allá, porque no está ganando en dólares aquí, para irse a vivir para allá, ahí entonces, paso a ser pianista, de Luis Vargas, ahí entré con Luis Vargas, toca la casualidad, que cada vez, cuando entré con Joe, tocamos una semana aquí, y no fuimos para Europa, con Luis, con Luis yo entré, derecho para Europa, o sea, que tuve el placer, y el honor, de ir dos veces, a Europa, cuando tuvimos muchísimos países, por allá, ahí también le hice, como seis o siete meses, más o menos, salí, porque, ay mi madre, si no me va a matar, yo salí de la agrupación, por la razón de que, íbamos de gira para Santo Domingo, en diciembre, y él me dijo, acá yo tenía que comprar un vuelo, y digo yo, pues no es de gira entonces, de vacaciones que vamos, y no me quisieron comprar el vuelo, y no llegamos a ningún acuerdo, pero quedamos bien, porque Luis, donde quiera que me ve, me abraza, me quiere muchísimo, y él sabe que el día que me necesite, aquí está, pero hubo que salir, ahí entramos entonces, a lo que fue, Renova el Poder, como pianista, el primer año, como pianista, el primer año, pero después se desató la vaina, el primer año entré como pianista, ya de ahí para allá, me pusieron un micrófono, empecé, que el primer popurrí de bachata, que salió, fue en Renova el Poder, ese fue el primerito que salió, que está ahí en YouTube, eso fue una fiesta en Redding, Pensilván, en Rancho Merengue, y, a Renova se le hizo tres años, duré tres años en Renova, yo llegué a un momento, que estaba tranquilo, no tenía que estar con seco recorre, esa viajadera me tenía mal, esa cosa era de aviones, en el caso es que, me ofrecí ahí con Renova, por tres años, ahí, tuve mucho conocimiento, mucha gente no me conocía, o como yo estaba atrás, y cuando yo hacía el popurrí de bachata, los que estaban en el frente, no, no dejaban que, que yo me viera, pero, se hizo el trabajo ahí, gracias a Dios, a mí siempre de Renova para adelante, porque la gente me conoció aquí, en el tiempo que yo estaba, gata, o prietísimo allá, no había redes sociales, era allá, tú sabes, yo llegué a conocer, el clan asesino, me faltó el clan asesino, sí, fue una agrupación bonita, ese muchacho, el clan asesino, se dio, en el momento, terminamos de hacer una gira, se fue en todos los grupos, y nos quedamos aquí, y Diablito, tenía una conexión, y ahí, en uno, en uno de que, así, de anciano, y eso, tocamos una vez, una vez tocamos, ah, pues la gente se pusieron locos con nosotros, y todo el evento que ellos hacían, ya de, de la mayoría de, de Forever Young, recuerdo que se llamaba, donde quiera que había un Forever Young, el clan asesino tenía que tocar, ahí estábamos, Dolphito, Diablito, Yuri Swing, en la guira, Mamún Tambora, eh, o a veces iba Jonathan, o a veces iba Chapulín, el clan de nosotros, era siempre el clancito de nosotros, era que estaba ahí, siempre, eh, tocando esas actividades, y bien chulo, uno gozaba muchísimo con, con todo eso, esos viejitos ahí, porque poníamos, vuelto loco, finalizando entonces, como que fue Renova, caímos, a Urbanda, y de qué forma, yo de estar atrás, en un piano, donde, donde quizá no tenía la oportunidad, de, de, de yo explotar el talento, de yo darme a conocer, en ese momento, sale Jiki de Urbanda, que era el, el cantante que estaba en ese momento, y yo siempre de fresco, le tiro yo a Rodolfito, que Rodolfito, que Rodolfito es el hombre, tengo que mencionar, lo que es Rodolfito, mi papá, es que mencionarlo siempre, Rodolfito, le digo yo a Rodolfo, loco, pero Jiki, se va del grupo ahí, y, ¿a quién me van a meter? no, pues ya vamos para allá, a dar brinco, dije yo, a dar brinco, o sea, yo no dije ni siquiera, que, que yo tenía en mente, de si yo iba a cantar, o sea, hasta ahí, para estar adelante, para que me vieran ahí, eso fue un viernes, y ya el lunes, yo estaba hablando, con la gerencia, y ya el viernes, yo estaba tocando en Urbanda, o sea, en, en, en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, se ensayó todo lo que había que ensayar, se montó, la estructura, de lo que iba a ser yo, en el proyecto, porque yo no podía entrar, solamente a cantar música típica, y más que yo vengo de hacer un show, de bachata, ahí fue que surgió entonces, el instrumento, el instrumento rojo, que ustedes conocen, que le ha dado, pila de romo, de beber a ustedes, ese instrumento, yo estaba asustadísimo, yo no quería saber ese instrumento, porque yo decía, conchale, cuando me vean a mí, que yo salga con este piano, así, van a decir que yo soy el mezclador, que señores, como son las cosas, de la vida, que era que usaba una vaina de esas, señores, pues desde el primer día, recuerdo viernes, por ahí, del año 2018, 19, algo así, más o menos, estamos nosotros, en Providence, tocando, y cuando, bueno, pues vamos a hacer bachata, señores, salgo yo con este instrumento, pues la gente hizo una bulla, como que, como que fue Romeo, que salió, y desde el primer día, eso fue una locura, eso fue, óyeme, una cosa increíble, lo que pasó, en ese grupo, después de ese momento, no estoy diciendo, que el grupo, dice que yo lo pegué, ni que nada, eso no, porque Banda, todo el tiempo, ha tenido su respeto, y su trayectoria, pero si fue un plus, más, o sea, ya, si tú tenías un motivo, para ver a Banda, ya tú tenías dos motivos, por ir a ver, y de ahí, para ya fluimos, duramos tres años, más, ahí, eh, batallando, y el resto, ya ustedes lo conocen, llega la pandemia, cuando, paralizado todo el mundo, un año duramos, sin, sin hacer nada, cuando, empezaron a abrir, algunos negocios, que era clandestino, que se tocaba, nosotros estábamos, haciendo actividades, así, tocábamos, en condido, pero, yo, eh, durante la pandemia, yo hice, unos en vivo, en Instagram, yo solo, tocando piano, y cantando, y, nada, lo hice, sin ninguna intención, yo lo hice, para embullar en la casa, porque ya uno no aguantaba, más ese encerramiento, y yo me puse, y, y hice como dos conciertos, el último lo hice, en los estudios de, mente a nada, eso fue muy bonito también, la gente le llegó a eso, y dice, pero van, acá, apuérselo, con una mano local, soncillo que canta, una mano de bachata que canta, este muchacho canta de todo, la gente tenía, un deseo inmenso, de, de estar en fiestas, de estar en actividades, había mucho dinero, en la calle, también, el caso fue, que la gente, empezó a contratarme, yo hice un cumpleaños, y de ahí se desató, una cosa increíble, empezó la gente, a tirarme, que cuánto está cobrando, que cuánto es el show, yo llegué a tocar, al lado de estufa, en cocina, porque como no había discoteca, la gente hacía su party, en la casa, en los vermas, hasta en una habitación, toqué yo, al lado de la cama, y la gente vuelta loca, gozando con el show, que yo hacía, y eso, ya cuando entonces, empezaron a abrir los negocios, eran poquitas, las fiestas que tenía, Orlanda, quizás 10 fiestas, porque no, no había, el, el público era limitado, había un porciento, del público limitado, y aparte de eso, no todos los negocios, estaban abiertos, que si la vacuna, que si un regalo de vaina, como eso de la pandemia, yo puse una balanza, yo dije, son pocas las fiestas, que Urbanda tiene, a como yo cobraba, en el grupo, a las, casi 30 fiestas, ya que yo tenía, en agenda, al precio, que yo la estaba cobrando, entonces yo dije, me voy por aquí, entonces, que ya, ya, este pleito, ya yo saqué la cabeza, ya déjame, saqué el cuerpo entero, ya, y así fue, a mí antes de eso, me habían dado, Rili también, a mí me quedó, yo tenía un contrato, me quedaban, tres años, creo que eran, me dieron Rili, y yo dije, bueno, sigo, yo estaba en el grupo, todavía, y cumplía, hasta el último momento, yo cumplía, hasta el último momento, una semana, antes de salirme, hice el anuncio, quizás, tenía que darle, un poquito más de tiempo, pero, había que, ya cumplir con los compromisos míos, que ya estaban pautados, arranqué solo, en lo que era, el show de Piano Bar, toqué, yo creo que no hubo casa, de lo que tiene que ver, con Philadelphia, Pennsylvania, New Jersey, o sea, yo toqué en toda la casa, vida y por haber, en cierto cumpleaños, en diciembre, toqué muchísimo, ya cuando entonces, empezaron a abrir los negocios, ya formalmente, normal, con todo el cupo, y todo, yo, yo dije, tengo que irme un grupo, tengo que irme un grupo, al final, yo soy bachatero, al final, a mí me gusta hacer mi merengue, que me gusta mi música en vivo, yo voy a armar mi grupo, y voy a tirar, y voy a tirar la batalla, con el grupo, porque, aunque yo estaba, quizás ganando mucho dinero, y tocando mucho, pero en el, así, en el piano bar, yo no tenía la proyección, que, que tengo ahora, ya con mi agrupación, que hemos hecho, gira allá, Miami, hemos tocado, un sinnúmero de estados, eh, fuimos a Santo Domingo, hicimos Mediatura, o sea, ya la proyección, era más grande, que lo que yo estaba haciendo, con el piano, y, seguimos aquí, ¿cuántas veces ha ido? Santo Domingo, yo no sé cuántas veces, o sea, ya en agrupaciones, no sé cuántas veces he ido, porque fueron muchas veces, fuimos a Panamá, fuimos a Europa, en Europa, anduvimos Francia, Italia, Suiza, Suria, Alemania, Hamburgo, España, uff, sin número, de países para allá, San Tomás, y en San Tomás, fui a Puerto Rico, eh, estuve en Canadá, muchos sitios, un pasapuerto, me parecía una nevera de campo, llena de sellos, una vez, venimos de la capital, normal, en la autopista, en la autopista Duarte, por ahí, cuando vamos más o menos, como por Pedro Brown, por ahí, a esa guagua, le han dado una pedra, para atacarme, qué pasa, que yo voy, en el asiento del medio, al lado del chofer, del otro lado, el bajista, oye, pero esa piedra, entró por ahí, y le ha dado al bajista, ahí atrás, y lo cortó, y un sangrero, y los cristales rodando, y uno, un momento así, yo, un muchachito, de nada, yo tenía 17, 18 años, yo voy nervioso, y cuando llego a mi casa, no le digo nada, papá mío, porque si le digo, le dieron una pedra, esa guagua, me saca del grupo, de una vez, y me tranca en la casa, muchachos, con la noticia, no salió, le dieron una pedra, al vehículo de Wellington, ay muchachos, para qué fue eso, a mí me tranca en el cuarto, me quitan, o sea, yo seguí tocando, pero me pusieron de castigo, porque no lo dije, un tro de cosas, lo viejo de uno, ya tú sabes, que se sepa, que este grupo, no vota a nadie, yo no voto a nadie, los muchachos, se van a hacer, su proyecto, se van para otras agrupaciones, que más les convenga, así, pero el proyecto, yo no lo hice, papica, o sea, yo no hice este proyecto, de que para que haya, un grupo más en el medio, el que sabe, el que conoce, de mi carrera, y ya después que yo armé el grupo, en adelante, sabe que yo, he tratado de la proyección, siempre, siempre calidad, siempre la música, los videos, yo trato de que sea, 100% calidad, eso es lo que yo estoy proyectando, lo logro, bueno, imagínate, uno quiere llegar, ahí en un estadio, un grupo delante, colaboraciones con grandes artistas, ¿cuáles son las cosas, que tú crees, que se hace difícil, para una persona, aceptar, un nuevo concepto, un nuevo proyecto, un nuevo sonido? Yo he sentido, poco apoyo, estamos ahora mismo, viviendo un momento, que la música, está rarísima, tú puedes tirar, lo que sea, que tenga, toda la calidad del mundo, y quizás, a la gente, no le llega eso, pero si tú tiraste una loquera, o tiraste algo, quizás está mal grabado, eso es lo que se cuela por ahí, los popurrí siempre van a estar, porque, es el complemento, de la actividad de mí, mientras se va haciendo, el repertorio, que por cierto, ya lo llevamos, bien amplio, nosotros vamos por el, por el popurrí, ya número 6, así que, el que esté viendo esto, entre para el canal de YouTube mío, y vacílese, toda esa bachata, que están ahí, todas, de amargas, lo difícil, especialmente, en el dominicano, porque, si, si tú te fijas, cuando, un mexicano, otra gente así, de otro país, lo mismo puertorriqueño, Ricky Marty, era baladista, y está haciendo dembow, y la gente lo ha aceptado, dembow no, es reggaetón, sí, porque después me acaban, está haciendo reggaetón, ha grabado, con muchísimos artistas urbanos, desde Puerto Rico, pero el dominicano, el dominicano, es un problema, que el dominicano, si tú te moviste, un chin, de lo que ellos, están impuestos a verte, pues ya tú, ya tú no sigas, ya tú estás dañando la vaina, o ya tú estás complicando el asunto, por ejemplo, el que me conoció a mí, haciendo bachata, pues otro día, y dentro del repertorio, yo hago salsa, ah, pero tú tienes que definirte, por un género, ah, pero Romeo, graba bachata, y ha hecho salsa, el torito, el merenguero, y el bachatero, y canta ranchera, entonces, es que yo me enfoco, en que el público, que va a ver nuestro show, si a ti no te gusta la bachata, te va a gustar el merengu, te va a gustar la salsa, te va a gustar una balada, es darle siempre, como esa variedad, al público, y más que estamos, en un país, donde tú puedes estar en una discoteca, y cuando viene a ver, está llena de colombianos, de gente de Honduras, del Salvador, o sea, yo me voy por ahí, ahora, si el público es dominicano, dominicano full, hay que tocarle bachata y merengu, porque si no, mira, a tomatazo limpio, yo seguiré trabajando, seguiré haciendo mis canciones, y dar más a conocer, lo que es Joel, insuperable, porque ya la gente sabe, que uno hace, la voz de Anthony, del varón, del chaval, ya la gente, ya la gente sabe eso, y ya su artista, hicieron su diligencia, ya lo que ellos hicieron, está hecho, le toca a uno, entonces, ya hacer el camino, y meter manos ya, con lo de uno. ¿Cuáles son las dificultades, de manejar una agrupación, que la gente, a veces, se le olvida, que papá, esto es difícil? Voy a empezar, voy a empezar, por lo de adentro, hay los músicos, los músicos, son una cosa, mira, yo, yo, yo fui músico, y yo, me enfoco, en que, los músicos míos, no pasen trabajo, llámese, si hay una fiesta floja, se les, se hace hasta lo imposible, porque se lleven, su cuarto completo, yo, yo he sabido, un sinnúmero de veces, de irme sin nada, para mi casa, para que los muchachos, se mantengan contentos, y se lleven, su chelito, para su casa, y como quiera, se quejan, porque son el día, otra cosa, difícil, los promotores, promotores, y dueños de negocio, que te llaman, si tú me estás llamando, es porque tú has visto, el trabajo mío, es porque tú entiendes, que tú me estás llamando, por algo, o sea, tú no me estás llamando, porque no hay nadie, y tú me vas a meter ahí, a que quizás yo haga un tollo, no, si tú me estás llamando, es porque el grupo, tiene un valor, porque tú entiendes, que hay talento, y porque tú entiendes, que algún público, va a llegar, te llaman, y te dicen, concha, pero ese precio, está muy caro, tú estás muy caro, fulano está más barato, y me llena esto, y yo, llamo a fulano, porque es de todo un show, demasiado completo, que tú no lo vas a ver, en tu aparte, otra cosa difícil, difícil es, los medios, los medios son difíciles, y más que, ya el grupo, va para dos años, y yo no he tenido, yo no he tenido empresa, todo lo que se ha hecho, ha sido, a base de estrategia, a base de conexiones, del bolsillo mío, ¿sabes? porque uno, hace su diligencia, y pellica, para el proyecto, porque, si no es así, tú puedes tocar, todas las fiestas del mundo, y si tú no estás vigente, en las redes sociales, ya tú te enterrado, ya tú ves que la gente dice, ah, pero fulano ni toca, el día pasado, yo, no que decidí, si no, nos pusimos a tocar, fiestas privadas solamente, y nosotros, toda la semana, tocábamos, dos y tres fiestas privadas, gracias a Dios, pero como no se ve, un flujo de flyers, en las redes, y eso, la gente, no, muchachos, no están tocando, y ese grupo, se va a desbaratar, o el grupo, ya está, ya, dando los últimos golpes, y no, nosotros estamos vigentes, y estamos tocando, y esto es para algo, esto está que Dios quiera, ay, yo era, hasta que Dios permita. Chin a chin, chin a chin, nos hemos ido saliendo, de, 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 de la licuadora, como yo les digo, están todos muchachos, en la licuadora, en la licuadora, un día tú estás aquí, un día tú estás allí, el mismo pedacito, nosotros, gracias a Dios, yo digo que, por la misma variedad, de nuestro show, yo ataco demasiado, en las redes, yo digo, a veces la gente, se va a jaltar de mí, pero no, yo estoy para mi proyecto, y, y Instagram, a mí no me cobra, pues yo subí, mi, 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 mi contenido, o sea, yo, yo soy intenso, con, con las redes, por todas partes, y, a mí me sigue ya, mucha gente, de, de, de muchos estados, de diferentes países, pero, me escribieron de México, o sea, me están viendo para allá, querían llevar el grupo para allá, y, y así me han tirado, de un sin número de estado, el día pasado, me tiraron de Los Ángeles, querían hacer una gira, a Los Ángeles, San Diego, y Las Vegas, y, por cuestiones de, también de precio, porque, vuelvo y repito, los promotores deben de entender, que hay un equipo de trabajo, y que hay gastos, o sea, yo no puedo meter un grupo, para Las Vegas, al precio que tú quieras, porque ahí los vuelos, y el hotel, y el transporte, y la dieta, la nómina de los muchachos, y los míos, bebé, porque yo no voy a ir de gratis, no sé, ganarme algo, y, así, por el estilo, yo, yo digo que el trabajo intenso, y, y, y siempre dándole, 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 un día es, un día es que la vamos a pegar, desde que yo venía de Renova, ese era el sonido que yo traía, lo que sí cambió, fue el instrumento, del piano, así, a, a tocarlo aquí, que era, se llama, K-Tar, eh, pero el sonido siempre ha sido mío, o sea, Rodolfito inventando, agarró una guitarra, la amplió, metimos el sonido al piano, y de ahí lo pasamos, vía midi, para el instrumento, y así es que surge ese sonido, o sea, sofones, que suenan, casi, 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 mente en vivo, también eso es, eh, producto de Rodolfito, claro está, si usted no sabe sacarle los colores, es difícil que le suene así, para que no se pongan a inventar, yo en mi vida completa he escrito dos canciones, eh, la primera, nada más me gustaba a mí, y no, yo la tiré, con tu video, está ahí en YouTube, eh, yo quise como engancharme en la ola, que había, la vaina de, del bajo mundo, Farruko y compañía, y pepa y vaina, y me fui como en ese lado, y escribí una canción, que tiene un contenido, o sea, si, si quizá yo lo hubiese trabajado, con dinero, en ese, en ese mundo, del tigraje, quizá, hubiera hecho algo, pero yo la subí en YouTube, ahí, el, el próximo tema, que escribo, este, si está duro, y este está tan duro, que se lo mandamos, a un artista durísimo, que nada más estamos esperando, confirmación de él, ya, para meternos al estudio, y grabarlo, y con ese tema, que vamos a empezar, el 2023, derechito, y dado al diandre, ¿a dónde la gente, pueden encontrar, a Joel Insuperable? Joel Insuperable, en todas las redes sociales, en todas las plataformas, donde hemos buscado, oye, hasta, hasta en Hi-Fi, si usted quiere buscar, Joel Insuperable, tú nada más, tienes que ponerlo en Google, en Google, sí, como la primera entrevista, nada más fue en inglés, hay que decirlo bien, en Google, ¿qué te puedo decir? Que un saludo, a toda la familia, insuperable, que nos sigue, en las redes sociales, que siempre se mantienen, poniendo sus comentarios, que de verdad, uno tiene que, que vestirse de madurez, y tener una mente, bien puesta, porque aparecen unos comentarios, que uno quiere meterse, a Instagram, y darle un corte, aunque sea, pero de verdad, la aceptación, en cuanto a lo que tiene que ver, con comentarios, yo diría que es, un 99.9%, de la gente, brindando mi amor, siempre, apoyándome, siempre, poniéndome, qué buen trabajo, felicitándome, los fueguitos, y la vaina, y eso es lo que motiva a uno, a seguir tirando para adelante, y a seguir haciendo cosas, con calidad, así que, un saludo, para todos mis seguidores, los amo, yo contentísimo, de estar en este, hermoso conversatorio, que, yo sé que ustedes, se lo van a gozar en casita, cuando lo estén viendo, quiero agradecer, de manera especial, a David García, media señores, el espacio creativo, esto es una vaina mortal, así que ya lo saben, mi gente, suscríbase a toda, nuestra plataforma, Joel Insuperable, YouTube, Spotify, Amazon, ya que le dije, usted me consigue, por donde usted quiera, mis redes sociales, Joel Insuperable, síganme, suscríbanse, de lo mejor, que yo les voy a dar, que no les voy a quedar mal, yo les voy a dar, la vaina es, para que ustedes gocen, todo el tiempo, Joel Insuperable, se despide, Zoom.